Se ha llevado a cabo el primer debate presidencial en México, dejando como conclusiones muchos memes, pero ninguna propuesta sólida para mejorar las cosas. Y es que muchas personas que están, digamos, esperando un cambio de gobierno en México, no lo van a ver suceder. Y a continuación les voy a explicar por qué. Xochitl Gálvez, quien es la principal candidata opositora, en mi opinión ha hecho una campaña electoral muy mala porque la ha basado en atacar directamente al presidente López Obrador y no a su gobierno. Creo que no han analizado que, si bien la popularidad de López Obrador como presidente es muy alta, la de su gobierno no es igual. Hay gente que puede estar muy a favor de López Obrador, pero si les preguntas si su salud pública ha mejorado o su acceso a medicamentos ha mejorado, seguramente te dirán que no. En lugar de capitalizar estas deficiencias notables que ha tenido el gobierno, principalmente en el tema del sector salud y en el tema de la seguridad, Xochitl se dedicó a atacar a Claudia por la línea del metro, mientras que Jorge Álvarez Maínez realmente era un payaso que servía como Esquirola Morena. El punto central aquí es, creo que fue muy lamentable lo sucedido en el debate, en virtud de que esto debería ser un ejercicio en el cual los candidatos actúen como personas que están solicitando un empleo a nosotros los ciudadanos que seríamos sus jefes. En ese sentido, yo no vi ninguna propuesta seria, yo no vi ningún tema en el cual pudiéramos analizar cómo se implementarían mejor las cosas. Y un fiel reflejo de esta situación fue la primera pregunta que les hizo la moderadora del debate a los tres candidatos, que fue, ¿cómo mejorarían el sistema de salud pública en México y de dónde sacarían el dinero? Las respuestas textuales fueron, Claudia, saludo a todos los mexicanos en Ecuador. Xochitl, criticó la política de abrazos no balazos que nada tenía que ver con la respuesta y sobre todo se puso a decir que dinero hay y de sobra, pero no mencionó nada, mientras que Jorge Álvarez Maynes nos platicó los nombres de sus hijos. Un tema totalmente sacado de contexto, donde creo que fue una falta de respeto a los electores lo que sucedió. Me parece que el tema de la salud pública, uno de los temas más cruciales, no se va a resolver, porque ninguno de los tres tiene la capacidad para resolverlo ni ideas. Claudia tendrá un 8 o menos por ciento de presupuesto en su ejercicio de gobierno y Xochitl, seguramente, y no lo digo desde un punto de vista partidista, perderá por un margen mucho mayor del que perdió Ricardo Anaya. Mi opinión es muy sencilla. Los mexicanos debemos dejar de reírnos y picarnos las costillas con ese tipo de debates ridículos que no nos dejan con ninguna solución. Soy Enrique Ogás y esto es Reporte Indio.